Agarramos un solocito para que no se vayan, no se vayan a tropezar Cuidado con la niña Anda corriente para allá De este lado, perdona que hay la cinta ¿Listo? Listo, está aquí con ustedes La tenemos Vamos a pasar por la chica Listo, está aquí con la chica Listo, está aquí con ustedes